Vamos a complacerlos con otro de los grandes temas A la manera del sonido de Yambao Uno de los grandes números de cumbia, el número que nos dice La cumbia de las iglesias para gozar ¡Vamos a bailar! ¡Desde Colombia! Yambao Salud para la familia Reyes Que vienen llegando Ahí está Paragoña, Parachucho Esta noche contigo Juan Andrés ¡Qué sabor! Salud para la familia Cruz Cruz Versalles Ahí en la bola Ocho ¡Venga! Venimos a apoyarte por una sola razón Te lo decimos de corazón Reyes de la chela hoy y siempre sexto aniversario ¡Chambao! La gente de sonido Tabel Ahí en la ciudad del futuro Juanito Esta noche contigo Llegan los hermanos Buena Onda Allá en el barrio de Pepito Todo lo abandono a sección Montes ¡Bienvenidos ya! Uno, dos y tres Parece que tú Van a ver Que quiere su llamazo otra vez ¡Chambao! La organización de PC ¡Pero! ¡Suele! ¡Este es lo que me gusta! ¡Venga ese sabor! ¡Ándale! Todos los de la INE y los Industrialocos Sección Montes Apoyo total a los Reyes de la chela Incorregible sexto aniversario ¡Ese es de Coraza! ¡Chambao! Llegaron los perros Que quieren su llamazo Juanito ¡Chambao! ¡Chambao! Salud para mis aijados Todos los pelones de Bosques y Yamboquins ¡Bienvenidos a Zona Norte! ¡Toda la Yamboquins a Zona Norte! ¡Bautitlán, Izcali! ¡Suele! ¡Están presentes los pelones de Bosques! ¡Todos los Yamboquins a Zona Norte! ¡Venga ese sabor! ¡Bautitlán, Izcali! 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 Llegaron los tres activos infernales, ese blanco Willy, no da la O, que sé, siempre con la calidad del sonido a él, llamado Llegaron los traviesos, ahí en sección elementos Este es Marilapol, Marilalopio, ese solitario, a el Timmy, ese viento, para el Chocorrol A el Yoyo, 100% Genios Master, el sonido Yoyo En ese ritmo señores La cumbia de las iglesias para gozar Ya lo dijo Goku, lo confirmó Vegeta, ese picudo, ese Fer, viene su llamazo que se escuche en todo el planeta Suena Jam, 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 bao Esos incorregibles, esos reyes de la chela, sexto aniversario Otra de las grandes escenas del sonido en México Llegó Julio Macale, esta noche contigo Juan Con las calles andaremos, aquí en el barrio caminaremos Otro ya paso para los gatosos Juanito Matigo Nunca mariremos Sonido, jam, 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 ¡Vamos! 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 A la luz y sonido cronos Salud por mi tocayo Juan Y Maritza Traducciones Escorpión Siempre Yambao Yambao En los grandes temas para gozar